Bueno, entonces tenemos esta parte, entonces lo que vamos a hacer es crearnos este verparadas.jsp para que nos lo muestre. Bueno, 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 botón derecho, new java class, new jsp y le pegamos este verparadas.jsp, este punto.jsp se lo quitamos y hacemos un finish. Vamos allá. Bien, entonces lo primero que tiene que hacer es recoger el atributo que le han mandado Esto entonces es un ArrayList de objeto parada, ¿no? ArrayList de parada, esto es lo que me llena de otro lado, ¿vale? Añadir los import, importa, importa, importa. Aquí es todo producto de importación, ¿eh? Aquí no tenemos nada nacional, todo de importación. Bueno, y entonces esto es el request, getAtribute y el atribute se llama... no, así lo digo. Se llama Lista de paradas, pero por si acaso, para no meter la pata, porque esta es la típica cosa, que metes la pata y es que es tan ridículo, tan absurdo que simplemente por no cambiar de pestaña y te da mucha rabia. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que alguien nos pinte aquí una tablita, string, igual, vale, fijaros, creaHTML, ¿vale? Yo las clases siempre pongo la primera letra mayúscula, la primera letra de cada palabra en mayúscula, pero cuando es HTML, cuando es JSON, cuando es XML, lo pongo entero, ¿vale? Crear tabla, lista paradas, vale. Y seguimos. Entonces, este creaHTML no está creado, pero voy a crear yo, botón derecho, javaClass, javaClass, creaHTML, ok, finish, y en este creaHTML vamos a crear el, crear tabla y que recupera, o que se le pasa, un ArrayList, vamos a crear HTML, public, public, static, string, porque esto devuelve una string, y devuelve como, o recupera como argumento. Bueno, vamos a ver, static, no static. Bien. Bueno, importo la ArrayList. Ah, fijaros en una cosa. Normalmente, bueno, cuando yo, siempre que, yo creo que el 99,9% de las veces que uso una ArrayList, pongo aquí a continuación, entre el símbolo de menor y mayor, de qué es la ArrayList, o sea, qué tiene dentro la ArrayList. Sin embargo, se puede, como os dije cuando empezamos a hablar de los ArrayList o los List, yo le puedo meter objetos, los que quiera, y los puedo incluso mezclar, ¿vale? Si no le digo de qué tipo es, los puedo mezclar. Evidentemente, si le digo de qué tipo es, tienen que ser de ese tipo, pero puedo no ponerle nada y mezclarlo. Bueno, entonces, a lo que voy es que ahora mismo, aquí en la línea 16, en la línea 17, concretamente, solamente nosotros sabemos que en lista paradas, dentro, tiene objetos de tipo objeto parada. Entonces, si yo digo, bueno, primero me creo mi este, si yo digo, objeto parada, perdón, objeto parada, igual, lista paradas, punto, por ejemplo, que es cero, ¿vale? Me va a decir que no. Me va a decir, tipos incompatibles, object cannot be converted tu objeto parada, ¿por qué? Porque como no le he dicho explícitamente, aquí, ¿qué tiene dentro? Ahora sí, ahora sí, dice, ah, vale. Pero como antes él no lo sabía, objeto parada, como eso él no lo sabía, pues entonces me dice, oye, si tú no le pones aquí nada, yo entiendo que es un object genérico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues castearlo a objeto parada, ¿vale? Normalmente, si voy a meter objeto parada o voy a meter un tipo de dato, pues se lo pongo y ya está. Pero como esta vez se me había olvidado, pues aprovecho para contarlo, ¿vale? Bien, pero bueno, esto va, primero tengo que crear el HTML, igual, empiezo, table, vamos a ver, ¿qué cositas se le decían? El id stop, vale, entonces, table row, table header, id stop, ¿no? Voy a poner id parada, ¿vale? Vale, id parada, cerro el table header, ¿qué más le estábamos metiendo? Se me ha olvidado. Hola. ¿Carlos? ¿Qué más se le pasaba aparte del id parada? Gracias. Nombre, eso es. Cierro el table header, la dirección, cierro el table header, ¿y qué más he dicho? Ah, y ya, la lista de líneas, ¿no? Líneas. Y cierro el table header, vale, y cierro el table row. Venga, vamos a ver, punto y coma, ok. Bien, entonces, ¿qué haría yo ahora? Bueno, pues ahora ya empiezo a recorrerlo, for int i igual a cero, punto y coma, y menor que listaparadas.size, punto y coma, y más más, ¿vale? Y ya empiezas. Vale, objeto parada, p es objeto parada, listaparada, está igual, aquí es un get de i, ¿vale? Y entonces, html, más igual, abro un table row, una fila, abro un table data, le concateno con p punto get id, get stop id, cierro el table data, por ahora pongo get stop id, ¿vale? Pero en la siguiente versión, aquí lo que va a ver es un enlace, ¿vale? Que cuando yo le clique, cuando yo le pinche, me va a ir al sharelet diciendo, quiero que me pases, quiero que ya me salme todo get arrive stop, de la línea 48, o de la que sea, ¿vale? Cerro el table data, abro el table data, le enchufo el name, que es p punto get name, si no recuerdo mal, ¿vale? Cierro el table data, abro el table data, y aquí meto el p punto get post al address, se llama, si señor, ok, y las líneas, ¿vale? Entonces, atención las líneas, hay alguien que, o sea, se puede hacer, pero está, a mí no me gusta, lo vamos a hacer, pero para que veáis que a mí no me gusta, p punto get list a líneas, vale, get list a líneas, es un array list, ¿vale? Es una lista, entonces, si yo le digo que me lo imprima, me lo va a imprimir, ¿vale? Pero casi preferiría, eh, llamar un método, que me lo sacara de una forma un poco más bonita, que al final es un bucle, pero bueno, para que veáis simplemente como queda, vale, HTML más igual, entonces aquí ya, se cierra el table, y, se hace un return, 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 ¿qué pasa? Ah, que me salió, que me salió del método, ¿dónde vas? Vale, y ahí no se llama tebo, se llama HTML, estaba lleno de problemas esto, vale, esta vez volvemos al ver paradas JSP, vamos chacho, venga, encórtate, ahora, encórtate, venga, pongo aquí paradas, vale, y aquí ya enchufo el, HTML, vale, grabo, le doy al play, vamos a ver, ahí estamos, a ver, ah, espera, espera, que estaba, estaba con el de bug, vale, ahora sí, al play, la titula que siempre, longitud la de siempre, radial de siempre, buscar paradas, qué buen casque, sí señor, qué buen casque, vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué buen casque, oiga, a ver, eh, dónde ha ido este casque, qué buen casque, eh, lista, está paradas, que puede que te atribute, vale, esto me, algo me dice, bueno, vamos a de buguear, y nos dejamos de, de lucubrar, qué ha pasado, oh my god, se va a abrir todo esto, ah, pero este no es, a ver, perdón, este es el que yo quiero de buguear, ah, la leche, ¿sabéis qué pasa? que me he confundido, y yo, a ver, en este serblet, ah, no, 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 bueno, vamos a ver, longitud, longitud, vale, buscar paradas, Venga, F8 Como que lista de autobuses Madre mía Vamos a ver, a ver, para dar Vamos a poner aquí un puntito de ruptura Ah, vale Uh Qué raro es esto Esto se está ganando un clean and build A ver